Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leyendo las últimas noticias del caso del Barça Gate. Pues me ganas, ¿no? ¿Qué hay nuevo? Bueno, lo que ha dicho Tebas esta tarde. Eso me ha saltado, eso me ha saltado. Eso me ha saltado en estas cosas que me pone Google de vez en cuando. Que pide la dimisión de la puerta. Hombre, vamos a ver. Es que es el mínimo. Quiero decir, yo creo que esta es la siguiente cortina que van a poner. Quiero decir, es que la puerta le cuatriplicó el sueldo. Si ahora a nivel de Barcelona tuviera otro presidente, pues podrían ponerse de perfil. Pero claro, es que han tenido la mala suerte de que han elegido la puerta. Claro, y es que estamos ante el mayor escándalo del fútbol español, pero de largo, ¿eh? De largo. Yo al menos, no sé. ¿Estamos hablando? No, no. Yo en mi vida no he... Vamos, no hemos conocido un escándalo así. No, no hemos conocido. También te digo que si no es porque... No, digo que si no hubiera sido porque Enrique Negreira encima quiso desgrabar esa agenda, no nos enteramos, ¿eh? Es que ahí está el punto y ya lo comentaremos en profundidad, pero fíjate que son 20 años, 20 años, Carlos, y si no sucede esto de esta chapuzpa de Negreira, es que no se entiende cómo ha pasado tantos controles. O sea, ¿dónde estaba la federación? ¿Dónde estaba la liga? ¿Dónde estaba el periodismo? Bueno, los madristas lo sabemos en cierta medida, ¿no? ¿Dónde estaban todos ellos? Pero, ¿estás de acuerdo que esto del saldo arbitral y todo no pasa del madrista que consume redes sociales y eso? Bueno, porque yo creo que dentro de la... En fin, ahora todo parece una chapuza, pero realmente el tinglao estaba... En fin, todo el tinglao, que entre Twitter y Madrid es muy popular, la cosa está bastante bien montada, ¿eh? Porque tienen diferentes patas y una importantísima es la pata mediática. Es una cosa que hemos discutido aquí mucho, la pata mediática, yo creo que el Barcelona ha ganado al Madrid por goleada. Absolutamente por goleada. Es que no nos olvidemos que no solamente han tenido un equipo magnífico, que eso nadie lo duda, ¿eh? Es decir, el Barcelona ha tenido un equipo magnífico durante varios años. Pero es que además había que aguantar que es que no solamente eran muy buenos jugando al fútbol, es que estamos hablando de los valores, de la ética, de la moral, de qué tal... La época de Mourinho era un escándalo. O sea, quiero decir, era como el bien contra el mal. Y resulta que el bien eran los que le pagaban a Negreira. Es que tiene narices la cosa, ¿eh? O sea, que es que... Tiene narices, tiene narices. Estaba bien montada la cosa, ¿eh? O sea, quiero decir, no solamente controla a los árbitros, sino que además controla el relato, controla las retransmisiones de televisión. En fin, no era fácil, ¿eh? No era fácil que esto cayera. De hecho, yo por un lado estoy indignado. Claro, claro, cada vez que leo cosas me indigno. Pero por otro lado, estoy aliviado. Y esto del sándalo arbitral, lo he hablado con amigos míos muchas veces, del Madrid y no del Madrid. Y claro, muchas veces me daba la impresión de que, bueno, me estaré volviendo loco yo también. Porque es que yo lo veía tan... Era obvio, era obvio. Era una cosa evidente que el sesgo del arbitraje era determinado. Estaba clarísimo. Pero bueno, no, ¿por qué tal? Porque es que juegan muy bien y no, no les atacan. Pues chicos, ¿cómo que no les atacan? ¿Por qué me estás contando? Bueno, en fin. Agustín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal todos? ¿Vas a entrar a saco o no vas a entrar a saco? No, porque ya, bueno, más o menos al final casi está todo ya dicho. Es difícil ser original. Pero bueno, yo soy de los que opino. Pero, vamos, que estaba escuchando aquí el último minuto, que no va a pasar nada. Es que tampoco... Al final esto va a ser un chascarrillo de Twitter. Nos va a balear a los madridistas para cuando hablemos con el Barcelona, decirle, hablarle de Negreira. Pues como ellos han estado 30 años hablando, no desplazaron. Con la diferencia que lo de Negreira es verdad y lo desplaza, pues por lo menos no está demostrado. Bueno, por lo menos no lo he pagado. No lo he pagado, aparentemente. Exacto, por lo menos no lo he pagado. Por eso es, porque no, que no, que no, que es más una leyenda que una realidad, ¿no? Lo de Negreira va a ser una realidad. Pero dentro de 5 años, lo de Negreira va a ser, pues eso, una cosa pues como lo de Negreira, pues sí, Franco y Plaza, bueno, pues vosotros Negreira. Y vosotros tal, porque tienen controlado todo. Es que al final, esto es una cuestión casi absolutamente política. Es lo de siempre. Imaginad esto que si hubiera pasado con el Madrid, lo que ya estaría pasando ahora en España. Claro. ¿Decías algo, Carlos? No, que una de las cosas más graciosas, supongo que ahora entraremos un poco más en general. Una de las cosas más graciosas es que he estado interaccionando con algunos tuiteros del Barça. Una de las cosas por las que se están intentando escapar es decir que realmente esto era que estaban pagando a terceros. O sea, que realmente esto era una manera, un poco como que sus directivos eran unos ladrones y estaban a través de Negreira, sacaban dinero. Claro, yo decía uno, digo, bueno, vamos a ver, en fin, cobrar a través de empresas pantallas, esto está inventado. En fin, los carteles de la droga lo han hecho durante toda su vida. Digo, pero hombre, a ningún cartel. Claro, pero al cartel. No lo hacen con mis impresiones. Efectivamente, al cartel de Cali no se le ocurre hacerlo con la cuenta del director de la DEA, ¿no? Hombre, lo hacen con el del catering de los restaurantes. Lo hacen con la lavandería o con, yo qué sé, con el catering del restaurante. Pero no lo hacen con el director de la DEA. Bueno, pues hay periodistas sesudos de Barcelona que publican en el país que están intentando vender que esto era una manera en la que algunos directivos corruptos, por supuesto, algunos muertos ya, se llevaban el dinero del Barcelona y utilizaban a Enrique Negreira. Eso es una cosa que ya dicen, madre del amor hermoso. Y todavía hay una cierta parte del discurso oficial que defiende esto, con dos narices. Bueno, para empezar, después del shock inicial que no sabían por dónde tirar, porque han dicho varias consignas, cada una primero era, pues eso, lo que tú dices, otro que Negreira ha desatimado, otro que ya hay otros directivos que se lo han llamado crudo, otro de que, bueno, que no era para tanto, que en el fondo no hacía nada, luego sí que había informes, ¿no? Pero la realidad es que el relato ya lo llama caso Negreira, ya no se llama caso Barça. Sí, sí. O no se llama Barça-D. Ya no se llama Barça-D, ya es caso Negreira. Por lo cual, al final... Eso precisamente, yo te ubicé a base un ratito, que la consigna clara en la prensa es no mencionar al Barcelona en el titular. El titular es el caso Negreira. Y si tú te ves a todos los periodistas, más o menos, que están manejando la información, todos hablan de caso Negreira. Y ponen el foco en Negreira cuando el que paga las facturas, el que paga, es el Barcelona, claro. Y durante 17 años. No, no, no. Yo creo que eso es un marco importante. Quiero decir, el delito de corrupción entre particulares está ya demostrado. Quiero decir, no hace falta hacer más. Quiero decir, independientemente de que al final esto influyera o no influyera en los árbitros, el delito de corrupción entre particulares ya está. Ya está. Es que no hace falta nada más. O sea, esto lo llevas a un juzgado y directamente ya hay corrupción entre particulares. Porque tú has intentado, tú has pagado a una persona para que haga algo corrupto en una competición. Y ya está. Punto. No hay más que hacerlo. Que luego lo haya conseguido o no lo haya conseguido. Bueno, yo estoy completamente convencido de que lo ha conseguido. Vamos, que no creo que... Es que es el idiota para pensar que le triplican el sueldo porque lo hace mal. Vamos, que es ridículo, completamente ridículo. Eso te iba a decir. O sea, que por algo le han cuadriplicado el sueldo en algún momento, ¿no? Y por algo le han mantenido, digamos, el contrato durante tanto tiempo. Nadie que esté en un trabajo normal, si no tienes rendimiento, si no rindes en tu trabajo, pues lo lógico es que prescindan de tus servicios. Y con cuatro presidentes. O sea, que no es una cuestión de que un presidente ha sido golfo y ha liado el tema y entonces tal. No, no. Es un tema sistémico absolutamente el fútbol de Barcelona. Es que, no sé, es que es hablar y al final está tan claro el hecho. Y está tan claro lo que va a pasar o lo que no va a pasar, tampoco... Claro, pero tarde o temprano van a jugar el comodín, si no es que ya han empezado a jugar el comodín, de que es que es Madrid el que ataca a Cataluña. Porque, claro, al final todo esto va a derivar en un tema político. Y yo creo que la inhibición del gobierno, en este caso la fiscalía, es por ahí. O sea, porque al final no nos olvidemos, estamos en un país que está gobernado actualmente por el Partido Socialista, pero que depende, depende del nacionalismo. Y el Barcelona representa al nacionalismo en muchas partes de Cataluña, digamos. Es así, es evidente. Y entonces esto, digamos que no se puede evitar pensar de esta forma, ¿no, Carlos? No, bueno, yo creo que desde el punto de vista práctico es evidente que desde el punto de vista deportivo no va a haber ninguna sanción significativa, eso estoy seguro. Aparte de por la prescripción, ¿por qué no lo va a haber? Yo, sinceramente, tengo alguna esperanza con la fiscalía. Hay algunas noticias por ahí de que la fiscalía ha empezado a aceitar a árbitros, a declarar. O sea, no sé, la fiscalía evidentemente al final depende del fiscal general del Estado, que depende del gobierno. Pero bueno, la fiscalía ante corrupción, yo tengo cierta confianza de que intente llegar un poco más para allá. Desde el punto de vista político, me da la impresión, después de oír a lo de Tebas, que van a intentar poner cortafuegos. Los cortafuegos, el siguiente cortafuego es la dimisión de Laporta. Yo, sinceramente, creo que Laporta lo tiene muy difícil, porque si Tebas ha salido diciendo esto, en fin, yo creo que por detrás tiene alguien que le ha dicho que esto lo puedes decir, porque Tebas, si te das cuenta, bueno, la primera conferencia de prensa que va, la primera aparición que dice, bueno, aparte que el hombre está acojonado, completamente acojonado, me da una sensación de estar temblando. Y lo primero que dice es, más o menos, que se me cae el chiringuito. Vamos a decir claramente que al Barcelona no le vamos a defender, porque si no CVC me dice mañana que, oye, que me llevo el dinero. Ya está, esto era lo siguiente, claro. Entonces, yo creo que me da la impresión de que la consecuencia así práctica va a ser, aparte del descrédito del Barcelona a nivel nacional, y yo supongo que también internacional, que van a forzar la dimisión de Laporta. Eso va a ser la única consecuencia. Y no sé si la fiscalía va a ir más para allá, no lo sé. Porque evidentemente, Agustín, Tebas, cuando hace estas declaraciones que ha hecho esta tarde, no lo hace, digamos, de manera aislada. Él sabe, alguien le ha dado el visto bueno, y todos sabemos que en este caso, Tebas, la correa es el que la sostiene, es Roures. Sí. Yo ahí ya muy poco me pierdo, porque, claro, la cuestión es, hay que ver los hechos, ¿no? Quiere decir, o no tanto las palabras como los hechos, ¿no? Vamos a ver. Yo, por ejemplo, no veo a Laporta con el ambiente. Estas cosas es o el ambiente, o sale algo ya, lo que decís de la fiscalía, y entonces ya tenga que dimitir o que los socios la hagan dimitir, pero de moto propio no va a dimitir, entre otras cosas, porque Laporta ahí está para lo que está, es de presidente de Barcelona. O sea, está por una cuestión de poder y una cuestión de dinero. Vamos, es evidente lo que, bueno, Laporta no es evidente, pero hay muchos rumores de que él, pues, se lleva mediante intermediación parte de los fichajes, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que, y donde más seguro va a estar para protegerse es estando en la cúspide. En cuanto salga del Barcelona, pues toda la mierda va a ir contra él, con lo cual tendrá que quedarse allí y protegerse de la cúspide de las oficinas de Barcelona. Yo, la única esperanza que tengo es, sí que es por la UEFA y la FIFA, hay una sensación que por ahí parece que no está. Ya tocaremos ese punto, pero antes yo le quiero comentar algo a Carlos. Decíamos, Carlos, del tema de Laporta. Y esto que sale está claro, y lo comentaba Maqueto el otro día. Barcelona es una ciudad y, en este caso, un club muy especial, ¿no? Hay una facción muy clara, muy marcada del cruifismo, el nuñismo. Y, claro, estos se tiran, digamos, los cuchillos y si se pueden dar navajazos diarios, lo hacen. Esta información de la que estamos teniendo noticias ahora, por supuesto que la sabían desde hace muchísimo tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale ahora? Y no tiene que ver, por supuesto, porque vaya primero el Barcelona, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver, en mi opinión, con las futuras elecciones que hay, digamos, a la presidencia del Barcelona. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? No sé, no descarto que hay en desinterés. El problema que tiene, efectivamente, hay muchas facciones dentro del Barcelona y, evidentemente, el problema que tiene aquí es que están implicados prácticamente todas las facciones, porque todas han pasado por la presidencia en los últimos 20 años. Lo que yo he oído por ahí es que la noticia, la filtra a la cadena SER a través de un periodista cuya mujer tiene relaciones con los muslos de escuadra y con los tribunales, ¿vale? Entonces, yo siempre pienso que estas cosas, cuando salen de un medio amigo, entre comillas, lo que intentan hacer es hacer una voladura controlada de una cosa que va a estallar. Esta es mi opinión y, de hecho, la mayor parte de estos temas de corrupción, cuando salen, y en el momento que salen, si salen de parte, es porque alguien quiere controlar la explosión. Evidentemente, esta es mi opinión. Yo creo que esto iba a estallar, porque, evidentemente, la fiscalía debe estar a punto, supongo, de empezar, vamos, de judicializar el caso. Y mejor que empecemos a gestionar nosotros la información a que la gestionen desde otro sitio. Claro, luego esto, el problema que tiene es que en los tribunales todo el mundo tiene, todos los periodistas o todos los medios grandes tienen gente que les filtra información, porque luego el mundo se ha puesto muy activo, porque el mundo siempre, no sé cómo lo hacen, pero siempre tiene muy buenos contactos en tribunales, fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi impresión es que inicialmente, inicialmente, yo creo que intentaron hacer una voladura controlada dentro de lo posible. Esto es muy difícil de controlar, muy difícil. Muy bien. Pero no sé, esto es una opinión. Bueno, vamos a ver qué opina Toni. Toni, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Me decís a mí? No, no he oído muy bien. Sí, sí, Toni. Te dábamos las buenas noches y te decíamos que aparcaras la nave por ahí, cerca de la luna, porque se te oye. Fatal. Pues he conseguido un piloto para que me lleve hasta mi destino, pero me temo que en el coche sigo teniendo que estar. No sé qué tal se me oirá. Sí, ahora mucho mejor, Toni. Ahora mucho mejor. Bueno, a darte las buenas noches y estamos introduciendo el tema del Barça Gate. ¿Cuál es tu valoración a propósito de todo esto que está saliendo? Para mí, personalmente, en caso de que todo esto llegue a su buen puerto, que lo dudo, que lo dudo, sinceramente, supondría una sanación casi a nivel familiar, porque para aquellos que, bueno, nunca se lo había mencionado por aquí, mi padre deja de ver el fútbol después de las ligas de Tenerife, lo cesa totalmente, o sea, deja de verlo, ya no se lo cree. Y bueno, si realmente esto acaba, ¿cómo pinta que va a acabar? Ojalá con sanciones de por medio que lo justifiquen, pero igual mi querido padre es capaz de sentarse a ver un partido de la Liga Española ya muchos, muchos, muchos años después. Pues sería un gran logro, ya sería un gran logro. Luego vuelvo contigo en un momentito, Tony. Vamos a darle la bienvenida a Dani Benavides, el hijo pródigo que por fin regresa a Espacio Real Madrid después de una larga ausencia. Ha estado de, ¿cómo se llama? De becario, no más que de becario, porque no se podría decir de becario, sino de, ¿cómo lo llamó Agustín? De pretemporada. De pretemporada, eso. De pretemporada en disidencia deportiva. Por otros medios menos importantes que nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Dani. Pues buenas noches, y es cierto que he estado un poco alejado, pero creo que no hay un mejor día para mi debut de la temporada, porque desde luego que, bueno, las noticias que se han conocido esta semana, digamos que se han propalado, porque conocerse ya se conocían, y que lo quería saber, ya tenía sin duda como muchas evidencias para ello. Creo que, bueno, que nos ponen de manifiesto una vez más, pues una competición que nos genera descrédito, una competición que nos genera distancia, que, como apuntaba Toni, pues es muy complicado, ¿no? Ahora mismo, si uno está al mando, ¿no?, pues de Movistar, o estuviera al mando del Banco Santander, o de alguna compañía relevante, ¿no?, que presta servicios, o que tiene una colaboración con la Liga, lo único que justifica que se sostenga esas relaciones son precisamente movimientos del gobierno y demás, porque interesa, ¿no?, que la Liga de Fútbol Profesional continúe, prosiga, y que tenga un poco, pues, ese efecto distractor, ¿no?, para la población. Pero la realidad es que, en circunstancias normales, en un país de justicia, yo creo que las noticias que se han conocido serían suficientemente graves como para que se impugnara por completo la competición, se revirtiera, y que se tomaran decisiones drásticas, o por qué no, ¿no?, que fuera ya el motivo como para refundar por completo lo que es la Liga de Fútbol, y que se plantearan incluso otro tipo de soluciones, ¿no? Yo, esto no es algo que me sorprenda, pero sí es cierto que me parece que se va a tratar de decapear el temporal y que no se van a llevar a cabo decisiones fuertes, porque seguramente, pues, el país, tal y como está concebido, pues, necesite, ¿no?, que haya una Liga de Fútbol Profesional, aunque sea ahora bajo todo el descrédito del mundo. Claro, porque estarás de acuerdo conmigo, Agustín, que el descrédito es total. Yo no sé lo que, cómo habrás recibido tú el fin de semana del partido. O los partidos. Yo te puedo decir que el día que nos tocó jugar a mí el sábado, la sensación que tuve es que era un partido adulterado. O sea, que no me merecía la pena ni siquiera sentarme y mira que era el Real Madrid. O sea, en mi fuero interno me dolía porque era el Real Madrid. Y el Real Madrid no ha hecho nada. Y, sin embargo, creía que algo debía de hacer. Y esto me lleva a preguntarte, claro, porque muchos madridistas estamos pensando ¿por qué no hablamos? Pero luego también está el razonamiento de decir no hablamos porque tampoco queremos ponernos en el foco cuando el que está ahora en el foco es el Barcelona y debe de seguir estando en el foco. Sí, yo, vamos a ver. En el tema este de la actitud del Madrid yo, lo del sacarnos un comunicado a lo mejor no hay que sacar ningún comunicado. Yo más, la cosa del Madrid es en el tema de la relación con la Superliga. Creo que lo comenté el otro día cuando estábamos hablando de cuando estábamos con Baquito bueno, cuando saltó la noticia como decían los clásicos, ¿no? La bomba deportiva. Bueno, pues yo comenté que el papel del Madrid ahora en la que la Superliga de una mano está de la Juventus con lo que ha salido en Italia y de la otra mano el Barcelona con lo que ha salido de aquí pues yo creo que es el momento de plegar velas y ahí sí que yo creo que habría que decir algo respecto al tema de que bueno, que hasta que se aclararan las situaciones pues en la Superliga damos un paso atrás o damos un paso al lado o buscamos un nuevo socio. Respecto al tema este de sacar un comunicado de pues como ha sacado el Sevilla o el español o de algún otro que irá saliendo pues no sé si al final hará un poco más de victimismo con lo cual no sería incluso bueno para para el Madrid el sacar un comunicado en el cual serían generalidades y que no valdría parada, ¿no? Pero yo sí que creo que lo que el Madrid tiene que tomar cartas en el asunto es que el proyecto de la Superliga no se puede ir de la mano del Barcelona en ningún caso y eso tendría que ser tendría que tendríamos que ser claros no sé mediante qué manera pero claros porque no podemos estar de la mano de un club como el Barcelona no, Carlos Carlos era el que estaba esta tarde comentando con Pepe Collins a propósito de esto de si era conveniente o no sacar un comunicado o pronunciarse, ¿no, Carlos? Sí, sí no sé este es un tema he hecho discutido con algún tuitero con el que me llevo muy bien y él tenía una opinión contraria a mí vamos a ver este es un tema complicado por lo que ha comentado para empezar Agustín efectivamente Florentino Pérez ha hecho una apuesta muy fuerte con el tema de la Superliga y en este momento pues perder al Barcelona como aliado en fin prácticamente lleva a boca el proyecto al fracaso total y estamos a dar un par de meses a que la Unión Europea se pronuncie o sea que el budista del timing es una situación compleja y luego el budista práctico y conociendo un poco el país y sobre todo conociendo algo que el Real Madrid abandonó hace ya muchos años no sé muy bien por qué o por lo menos ha gestionado fatal que es el tema de la comunicación me temo que si el Real Madrid se mete por medio quita el foco de donde está ahora que es donde tiene que estar y pondríamos el foco en una nueva guerra Madrid-Barcelona con lo cual muchos de los argumentos empiezan a desviarse y yo no estoy nada seguro de que en este momento eso sea lo que convenga o sea que si yo fuera ahora mismo responsable de comunicación del Real Madrid o fuera el presidente del Real Madrid probablemente haría exactamente lo mismo dicho lo cual a mí es una cosa que en fin que me enciende por dentro porque en fin lo que me pide el cuerpo y lo que me pide el cerebro incluso es oye vamos a ver esto es un escándalo yo he sido el principal perjudicado por esto y ahora mismo estaba poniendo una demanda en un juzgado como acusación particular directamente porque es así yo ahora mismo yo ahora mismo creo que que el Madrid haga un comunicado en fin sería perjudicial para el interés mayor que es yo creo que esto se aclare todo lo posible y se profundice todo lo posible una vez que veamos hasta donde llega a lo mejor sí que es el momento que el Madrid tendrá que decir algo Carlos es que pero yo creo que hay que separar la parte de lo que es pues eso el perjuicio que ha supuesto para el Madrid en teoría de pérdida de títulos o lo que sea que yo creo que ningún madridista ni nos apetece ganar los títulos que haya ganado o sea los títulos que le pudieran quitar al Barcelona yo no sé qué pasó en Italia con la Juventus si los títulos se los dieron a otro equipo no, no, no dejaron desierto desierto yo no creo que ningún madridista quiera ganar la Liga de hace cinco años de la que no sé qué eso le iba a preguntar yo a Toni pero déjame perdona un segundito pero yo creo que sí que en la Superliga que es un proyecto que va a salir o sea en la Superliga va a salir no sabemos cómo ni cuándo pero va a salir lo que no puede es estar infectado de origen en el que nosotros como fundadores igual que fuimos fundadores de la Copa Europa pues fuimos dignos fundadores no podemos fundar la Superliga encima presionar al Parlamento bueno a los jugadores de Europa etcétera etcétera de la mano de la Juventus y del Barcelona eso es muy evidente entonces ahí sí que algo tienen que decir o tenemos que buscar en paralelo ya nuevos socios y dejar que haya el Barcelona puedes tener razón pero es que yo creo que lo de la Superliga si no sale ahora tú dices que saldrá pues es posible que sí pero luego en diez años no sale yo te lo digo yo quiero decir yo creo que esta es ahora o tardará mucho en salir pero sí puedes tener razón realmente es muy difícil vamos si yo fuera la UEFA ahora mismo me estaría descojando claro pues esa es la cuestión ahora como mira yo cómo va a llegar Florentino y decir que el discurso que era bueno de la fundación de la Superliga perdona Víctor que la fundación de la Superliga que era para salvar el fútbol porque es la realidad o sea la Superliga puede salvar al fútbol no vamos a empezar con los argumentos pero bueno es para salvar el fútbol no puedes decirlo ahora que vas a salvar el fútbol de manos de la Juventus y del Barcelona o sea que claro es que de alguna manera es que claro si recordaréis los que pudiste escuchar el otro día a la intervención de Maqueto yo se lo decía o sea que el problema que tiene ahora Florentino y el Madrid en realidad es por una parte estar de la mano en la Superliga y también por otra parte y esto me lleva casi al inicio de esta temporada con las famosas palancas que Florentino ve indispensable al Barcelona como rival para sostener la Liga o sea esas dos digamos anclas son las que de cierta forma condicionan la estrategia del Real Madrid no sé tú cómo lo veas Tony yo sí yo creo que Florentino aquí se está cagando en todo dicho de tal manera de la vez en la que por fin Laporta y el Barcelona decidieron al juego porque bueno hemos tenido ocasiones antes donde Madrid y Barcelona parecía que podían ir algo de la mano tres cuatro y el Barcelona traicionó no fue la única vez y en esta ocasión pues en esta ocasión muy raro nos debía haber parecido a todos que a estas alturas el Barcelona siguiera de la mano del Madrid es decir con los problemas que estaba teniendo la Juventus el Barcelona está en una posición perfecta para dar el golpe de gracia para dejar solo al Madrid con la Juve en este proyecto de la Superliga para volver a ponerse de parte de la UEFA que en todo momento Ceferín siempre ha dicho lo de bueno cuando quieran solo tienen que escribirme por ponerlo de alguna manera y bueno ya se ha desvelado por qué ya se ha desvelado por qué esta gente estaba aquí ya se ha desvelado por qué esta gente se ha quedado con nosotros porque esto lo tienen que saber desde hace un tiempo yo tengo mi propia teoría aquí ya en moto propio que es que cuando la Junta de la Porta llega en 2001 2001 2021 hay una extraña cantidad de miembros que se bajan del carro enseguida y la mayoría lo habíamos achacado que el tema económico era mucho peor de lo que de lo que se nos había contado al principio bueno hasta qué punto también ha tenido que ver con esto y han querido no ver su nombre manchado bueno pues aquí vamos a darle paso a alguien que conoce muy bien a uno de aquellos integrantes de digamos de esa directiva que es Albert Soler Dani tú por tu experiencia en el Consejo Superior de Deportes conoces un poco cómo se mueve aquello ¿no? ¿qué nos puedes contar al respecto de este hombre de Soler? pues Albert Soler ante todo es una figura miedosa o sea es un perfil taimado es una figura que uno lo ve o lo conoce o se sienta ante él y le parece como insignificante ¿no? para que nos hagamos una idea en su momento él antes de esta etapa ya había tenido como una etapa anterior en el Consejo Superior de Deportes como presidente por poco tiempo después de que se fue Elizabeth a la Asamblea de Madrid y también había sido como director general de deportes él ante todo era una figura muy reacia a tener reuniones y a trabajar pero tenía como una parte ¿no? que muchas veces se le atribuía al catalán de persona aprovechada para que nos hagamos una idea en el Consejo Superior de Deportes pues allí en las instalaciones está la Residencia Blume en la Residencia Blume están los deportistas de alto nivel que son seleccionados por las federaciones hay como un número de plazas limitadas eso hace que muchas veces no se pueda atender todas las solicitudes de las federaciones pues para que se hagan una idea los participantes de este podcast el que tenía como una plaza asignada era Albert Soler es decir Albert Soler vivía como si fuera un deportista en la Residencia Blume y recibía todos los parabienes que puedan tener los deportistas una comida saludable una cama un hospedaje que tiene como un valor económico muy alto es decir pues el señor tenía a su familia en Cataluña y él pues en vez de dedicar sus sueldos o sus envolumentos a pagarse un alquiler por decirlo de alguna forma vivía en la Residencia Blume lo cual resulta a todas luces un auténtico escándalo es decir que los funcionarios del Consejo Superior de Deportes o los funcionarios de la Residencia Blume veían como algo totalmente irracional que un cargo político pudiera alojarse en ello como si fuera un deportista no contento con ello él jamás trabajó ningún viernes en el Consejo Superior de Deportes los tenía bloqueados porque los viernes lo que hacía era viajar a donde estaba su familia a Cataluña entonces él trabajaba de lunes a jueves y trabajaba también en un horario muy reducido porque bueno le gustaba como irse pronto a su casa ¿qué es lo que ocurre? que cobraba los viajes para Barcelona es decir los viajes familiares es decir que si uno tuviera como una especie de mentalidad real es decir que estoy ejerciendo una función pública pues puedo digamos que se me puede pagar los viajes que tengan que ver con el ejercicio de mis funciones es decir si tengo que ir a seguir un campeonato del mundo a Tenerife pues obviamente el organismo tendrá que cubrir esos gastos no era así es decir que todos los fines de semana regresaba a Cataluña y se le pagaba por ello y cobraba incluso hasta dietas por regresar familiarmente pero lo más exagerado y ya con esto finalizo un poco lo que es la descripción sociológica de este señor es que había como muchas bromas en el Consejo Superior de Deportes porque él no solo cobraba por viajar a donde su familia sino que tenía dos hijos les llevaba al Burger King y luego pasaba por nota de gastos lo que le había valido las hamburguesas con sus hijos y uno como se podrá imaginar no tenía un sueldo de 1000 euros entonces este es como el legado que dejó en este organismo y a partir de entonces pues siempre quiso dedicarse a bueno tener una función similar que le permitiera llevar como esa vida de lujo desde la discreción porque es verdad que luego es un personaje como discreto es decir no llama mucho la atención no te dice ninguna mala palabra de hecho dicen los que saben que él fue pues el el que se encargó un poco de dejar a Ertel en su momento pues sin que pudiera viajar de vuelta cuando se pensaba que tenía como un acuerdo con el Real Madrid en aquel partido de Euroliga creo recordar que en Turquía pero él no dice ninguna mala palabra pero es una persona que siempre ha estado como una especie de albañil bien relacionado y de hecho en su momento pues el Real Madrid tuvo que poner pies en pared porque cuando salió de la política y demás pues le quisieron colocar de presidente de la CB de la Liga Endesa el Real Madrid ahí sí que se interpuso sí que fue fuerte sí que lo impidió demostrando que el Real Madrid cuando verdaderamente se emplea a fondo en ese tipo de situaciones lo consigue y al no poder como ocupar ese puesto en la Liga Endesa pues acabó curiosamente en el FC Barcelona que era obviamente quien le había tratado de colocar en la Liga Endesa el Real Madrid ahí pudo interponerse fue fuerte pero como el Barcelona no lo pudo colocar en la Liga Endesa pues lo metió en nómina como responsable de deportes profesionales por supuesto teniendo como una línea directísima con el Consejo Superior de Deportes porque bueno él había sido primero director general y para el que no conozca un poco cómo es el organigrama del Consejo el director general es el que manda sobre todos los subdirectores y todos los subdirectores del Consejo Superior de Deportes pues obviamente abarcan un campo de la estructura deportiva y bueno como él siempre se ha dedicado pues en el momento en el que llegó Laporta y bueno se le quitó del Barcelona cobraría su indemnización y demás y obviamente pues ahí hizo valer su ascendencia política y seguro que con ayuda del Barcelona y con su pasado en el Partido Socialista de Cataluña pues consiguió de nuevo regresar al Consejo Superior de Deportes que no se le debe ni mucho menos menos valorar ese organismo porque entre otras cosas tiene un poder absoluto sobre el Tribunal Administrativo del Deporte y sobre todas las sobre toda la estructura que pueda ser de control jurídico de las competiciones entonces bueno para que nos hagamos una idea yo quería realizar esta semblanza de este señor porque es muy interesante ¿no? si hacía trampas con los tickets del Burger King pues nos podemos imaginar claro porque Agustín antes lo decíamos Carlos y yo al inicio ¿no? el Barça tiene copado todo lo tiene copado las transmisiones tiene copado la Liga tiene copado la Federación los aquí han pasado auténticos escándalos como los acuerdos de Piqué con Rubiales y no ha pasado nada Robres es avalista del Barcelona y a su vez es el dueño de la Liga de las imágenes de lo que se edita y no se edita para la Sala Borg no ha pasado nada y esto tiene pinta también de que a lo mejor como no hay algo extremadamente una presión social que hasta el momento no parece ser también se va a quedar en nada ¿no Agustín? Sí vamos a ver yo creo que además lo estábamos comentando porque al principio esto cuando ha explotado si la reacción hubiera sido como muy escandaloso de unos y otros pues podía creerme que que iba a pasar algo serio pero al final todos están ahí apretaditos el culete apretado sin decir mucho nadie se atreve tampoco a decir nada a coger la iniciativa ni el Madrid ni los políticos ni nadie de nadie aquí esto al final quedará como por lo que he dicho un chascarrillo hablando con un twitter ahora no me acuerdo hoy o ayer que me decía tú eres también del team no va a pasar nada y digo pues sí y digo pues y me decía pues vas a perder por goleada y digo pues será la derrota más dulce que pueda tener ¿no? que me equivoque bueno que me equivoque con esto y me decía Holden bueno uno de estos twitteros que que hablan mucho esta tarde el Sevilla se ha puesto a la iniciativa digamos de los primeros que han levantado la voz yo he puesto en un tweet y en el cual Carlos me ha hecho una un comentario en el que él me decía bueno es que tampoco pidamos que sean héroes ¿no? porque el Sevilla sí dice que hay que llegar hasta lo más profundo de las entrañas de la investigación pero no menciona al Barcelona o sea se cuida mucho de mencionar al Barcelona Carlos a mí eso no me ha parecido vamos a ver no piramos héroes de verdad quiero decir nadie se va a inmolar en esto vamos y si el Madrid no lo hace que sería en principio el principal perjudicado menos lo van a hacer otros no sinceramente yo creo que gordo gordo no va a pasar nada o sea ni van a defender al Barcelona ni creo que le quiten los títulos ni le van a ni tampoco los puntos desde el punto de vista de la reputación esto es un golpe brutal sobre todo a un equipo que ha hecho parte de su imagen relacionada con los valores y este tipo de mandangas totalmente ridículas que vendían pero que oye las vendían bien las vendían muy bien de todas maneras la intervención ya de dos clubs y el cambio de tono de Tebas que no nos olvidemos es una marioneta Tebas es una marioneta más allá que él tenga sus propios intereses particulares y su propia agenda es una marioneta el CSD nos ha pronunciado a ver qué le parece eso a Dani le llama mucho la atención que después de todo lo que ha pasado el CSD no había dicho ni mu a mí el cambio de posición de Tebas me parece que significa que una de dos o hay más cosas y saben que van a salir o por lo menos alguien quiere que al menos la cabeza de la puerta se corte y de hecho esto va en paralelo yo tengo algunos amigos catalanes profesionalmente tengo algunos amigos catalanes y ya desde hace unos meses ellos me decían que entre comillas el establishment de Cataluña había sentenciado la puerta quiero decir ellos ven clarísimamente que lleva la ruina al club a marchas aceleradas que se está poniendo en manos de compañías en fin cuando menos menos dudosas y de alguna manera las dimisiones estas que hubo durante todos estos meses bueno han dimitido casi todas las personas con solvencia de la directiva han ido dimitiendo una detrás de otra entonces me da la impresión de que a la puerta sí que lo van a dejar caer aparte de eso yo creo que nada más no va a pasar absolutamente nada más una cosa que desde el punto de vista personal sí que me reconforta es que al menos podremos decir que teníamos razón no es lo ideal pero por lo menos podremos decir que tenemos razón o sea que por lo menos la próxima vez que alguien me diga algo le diría macho no me vengas con tontería que habéis estado pagando 20 años a los árbitros ahora le voy a dejar que responda Dani a lo que tú comentabas Carlos pero antes quiero aprovechar a Toni y yo no sé si ese va a ser suficiente Consuelo porque antes decía Agustín Toni a lo mejor el madridista y en el que yo me incluyo yo no quiero que me den los títulos de liga las copas que no hemos creo luchado ninguna copa directamente con ellos pero al menos las ligas a mí no me gustaría que se las asignaran al Madrid ¿a ti te gustaría que se asignaran Toni? a ver respuesta doble de manera sencilla sí sí y me da igual hasta donde salga el hilo es decir me da igual que esto acabe en 2001 esto acabe en el 73 sí respuesta larga obviamente hay torneos y torneos es decir que en 2016 aquella famosa liga de no sé cuántos penaltis a favor del Barcelona de no sé cuántos goles fuera de juego que al final no ganamos el torneo por un único punto esa liga sí que creo que el Madrid debería reclamarla me cago en la leche o sea es que es un punto yo te entiendo yo te entiendo de hecho yo lo he estado pensando cuando he estado pensando las posibles preguntas que os iba a hacer a vosotros yo mismo reflexionaba y decía pero coño que en la de 2016 por ejemplo en la que nos en la que vivimos es una heroicidad lo que hizo aquel equipo y y cómo no lo vamos a reclamar pero por otra parte también Tony sabes cuando no sé esa sensación de decir tampoco es que lo hayamos ganado en el campo claro que si luego te lo piensas claro no lo hemos ganado porque no nos han dejado entonces no sé si me explico ahora te pierdo Tony que sí hay ligas que realmente dices vamos a ver no no te sigo el saldo arbitral ha sido no sé si vosotros y la diferencia vosotros lo escucháis Carlos Dani no 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 se corta debe estar pasando por una zona de mala cobertura sí Tony si quieres aguántame tantito recuperamos la conexión como diría aquel y y vuelves a darle ¿vale? porque no te escuchamos nada Dani ahora es el momento Víctor perdón un segundito al hilo de lo que le preguntabas a Tony a Tony y lo que ha dicho Carlos una cosa os recomiendo el artículo escrito por Ángel del Riego mesetas de toda la vida en Twitter y en el sentido como ha dicho Carlos de que al final tenemos el consuelo moral o intelectual de que teníamos razón y que cuando estábamos parecía en el 2010 a partir del 2010 cuando vino Mourinho que digamos que aglutinó toda esta queja pues la verdad es que lo expresa como él solo sabe expresar los mesetas y al final por lo menos yo por ejemplo por eso este tema lo estoy viviendo con un poco de cinismo que es decir que como diciendo teníamos teníamos razón y eso es lo importante y pasar no va a pasar nada porque en España Cataluña manda y esto no le viene bien al gobierno entonces a partir de ahí todo lo que hablemos pues nos viene bien a ver vamos a ver qué nos dice Dani a propósito de lo que comentaba Carlos Dani bueno para mí tengo como mis dudas ¿no? de que verdaderamente se vaya como a deponer a la puerta sobre todo por un poco lo que habéis apuntado ambos pienso como que la puerta tiene buenos buenos aliados ¿no? tiene como buenos defensores en estos momentos la no voy a ir un poco ¿no? por desgranar cada uno de ellos el no pronunciamiento del del Consejo Superior de Deportes es evidente es decir al ver Soler que en un momento determinado podría ser como un rival de la puerta o como bueno digamos que podría ser una persona pues que no se siente bien con la puerta porque digamos que han pertenecido ¿no? a dos facciones claramente diferenciadas pero es evidente que puede ser señalado en cualquier momento es decir que una persona que ha estado como tantos años en puestos de responsabilidad del Barcelona no sé si tres años y que verdaderamente todo se vuelque ¿no? sobre sobre el Barcelona como ha permitido pues esa situación de corrupción pues obviamente al director general de deportes no le interesa lo más mínimo ¿no? le interesa mucho más que se pase esta situación que se pase por encima además va muy en consonancia con su personalidad ¿no? no les interesa llamar la atención ni que haya ruido eso por un lado por otro lado como apuntaba Agustín el Barcelona tiene digamos que es como el catalizador del deporte catalán y el deporte catalán nos guste más o nos guste menos tiene una influencia desorbitante en el Consejo Superior de Deportes yo siempre pongo el mismo caso es decir cuando yo estaba en ese organismo lo único que importaba prácticamente era multiplicarle al máximo las subvenciones al centro de alto rendimiento de San Cugat y en cambio no había nunca partida presupuestaria para otros centros de alto rendimiento es decir al gobierno no le interesa entrar en una situación de conflicto con el Barcelona que pueda como generar más disensiones es decir ellos desde el punto de vista político necesita tener a bueno a Cataluña de su parte entonces desde ese punto de vista no veo que el gobierno vaya a tirar de la manta ni mucho menos y luego el siguiente actor y es así que defiende a Paga Laporta y que le interesa un Barcelona dirigido por Laporta es al propio Florentino es decir el Real Madrid estaría ahora mismo en una situación de ventaja en el sentido que si quisiera poner al Barcelona contra las cuerdas de poner al Barcelona pues en una situación de debilidad lo podría hacer es decir tiene como ciertos mecanismos que podría como utilizarlos pero no lo va a hacer todo lo contrario yo creo que como creo que antes apuntaba Carlos creo recordar la situación es ventajosa para el Madrid pero no no es que no intervengan por el hecho de que si intervienen se van a desviar los focos que estoy de acuerdo es decir que sería un motivo decir no mira el Real Madrid no interviene porque es perjudicial pero no es el caso es decir el Real Madrid no interviene porque al Florentino le interesa contar con Laporta como aliado y que la noticia se haya expandido eso también beneficia por supuesto al Real Madrid porque de facto fue así pero dices mira queda constatado que verdaderamente no nos dejaron ganar pero ya está no nos interesa que no haya más escándalo que no haya dimisiones que no haya descensos ni nada por el estilo porque tanto para las competiciones nacionales nos interesa el Barcelona pero no solo el Barcelona sino que además nos interesa un Barcelona que esté presidido por Joan Laporta con el que Florentino pues se da la mano en ese camino o en esa trayectoria que bueno que todos los madridistas deseamos como es la Superliga aunque estoy de acuerdo en plantearme o en reflexionar como plantea Agustín si verdaderamente es adecuado el plantearnos esa Superliga con el Barcelona presidido por Joan Laporta Muy bien volvemos con Toni que ya seguramente podrá estar en mejor conexión Toni Sí, sí ya estoy aquí me habéis pillado justo cuando estábamos llegando al puerto y me parece que mi internet se ha ido al garete Muy bien bueno pues si quieres volver a exponer lo que estabas comentando acerca de si tú decías con un sí con rotundidad de que a ti te gustaría que en caso de un hipotético retirada de trofeos se le asignaran en este caso al Real Madrid en los que compete Sí obviamente sería la situación ideal para mí pero claro hay casos y hay casos repito no es lo mismo por ejemplo el subcampeonato de 2016 al subcampeonato de 2013 en el último año de Mourinho quedamos a 15 puntos del Barcelona yo tampoco podría reclamar eso o la liga que quedábamos también segundos bajo López Caro y son 12 13 puntos bueno sí efectivamente fuimos segundos pero hay torneos hay torneos en los 90 las dos ligas de Tenerife si la cosa llegara hasta allí sí la del subcampeonato con Tosac del 99 que ni estamos ni nos esperamos pues no yo creo que tendría que ser una cosa medida casi año a año hombre si me dan a elegir y me hinchan al Madrid a ligas yo no voy a decir que no lógicamente pero como ejemplo en el Calciopoli desconozco la razón de esto pero las dos ligas que quitan a la Juve no son las dos para el siguiente una se la lleva el Inter de Milán efectivamente la de 2006 de hecho sería el primer campeonato de cinco consecutivos que lograría pero la de 2004 2005 quedó totalmente desierta si alguien conoce un poquito más pues realmente no sé por qué se no se otorga pero no no se dan los dos también llegar a una cosa más bien equidistante aquellos torneos evidentemente un equipo haya quedado a las puertas se les otorga y aquellos torneos donde el Barcelona hubiera quedado insultantemente por delante del resto pues simplemente queda desierto y un último apéndice quería hacer porque has mencionado lo de la Copa es simplemente volver a mencionar lo mal que el Madrid ha competido en este torneo en su historia porque tendría que irse la cosa al año 90 para que realmente al Madrid le otorgaran un torneo de Copa después de lo ocurrido con el Barcelona y como no queramos irnos hasta el año 83 me parece que es la anterior final entre ambos el Madrid la Copa fijemos cómo estamos que tendríamos que borrar el fútbol del Barcelona desde Cruyff para que realmente fuéramos capaces de hacernos con una Copa si esto llegara a sus máximas expresiones Muy bien bueno pues hacemos una ronda rapidísima de Carlos Agustín y Dani donde me digáis si vosotros estaríais de acuerdo en que en un hipotético pero muy hipotético caso que al Barcelona le retiraran los títulos si se los deberían de asignar al Real Madrid Carlos No, no yo ya lo he dicho al principio yo creo que esos títulos tienen que quedar desiertos No escucho a Carlos Agustín Sí, Carlos ha dicho que no que tienen que quedar desiertos y yo igual exactamente igual no, esto tiene que quedar desierto y lo que tiene que quedar lo que sí que a mí me gustaría es que hubiera un escarnio público y real contra el Barcelona y que eso supusiera una no sé una mayor limpieza y ejemplaridad del fútbol y me parece que ni una cosa ni la otra va a pasar me parece que todo se va a quedar en una pues nada en una componenda y ya está y poco más A ver, un segundo antes de que hable Dani Carlos, intenta volver a hablar a ver si te escucho yo ¿Me escuchas ahora? No No, no te escucho Bueno, me salgo No te escucho ¿No te importa desconectarte y conectarte nuevamente? Dani, ahora tú dime ¿Tú eres proclive a que nos adjudiquen los títulos? No, yo no querría esos títulos La grandeza del Madrid está muy por encima ¿No? Deseo que Barcelona deje de tener unos títulos que son ilícitos pero mejor que queden desiertos Tú preferirías que quedaran desiertos Bueno, pues yo lanzo una pregunta para los amigos que están aquí escuchándonos tan amablemente esta noche Si alguno de ellos quisiera comentar ahora es cuando que levanten la mano yo les cedo un momento el turno de hablante y que nos digan ellos si les gustaría o no les gustaría que en un hipotético caso pues eso se les asignaran los títulos y bueno a ver si entra de nuevo Carlos mientras tanto y regreso contigo Agustín yo creo que ya ha dado bastante el Barça Gate hemos comentado un poco y sería redundar más en un tema que todavía creo yo que va a haber mucho tiempo para comentar ahora vamos a hablar un poco de la previa de la Champions que parece que está pasando un poco desapercibida en general en Twitter Real Madrid porque el Barça Gate lo consume todo pero a mí sí que me gustaría que tú iniciaras comentando ¿qué te han parecido las palabras de Luka Modric con respecto a que él se lo quiere ganar en el campo la renovación? Bueno pues es parte de su grandeza o sea es parte de su grandeza al final para mí Modric después de Cristiano Ronaldo es el mejor jugador que hemos tenido entre este siglo XXI entonces pues bueno pues es parte de su grandeza también puede suya hacer el hecho de que posiblemente el club esté reticente a renovarle porque es raro que el club no le haya dicho ya la típica cosa de todo depende de ti y si tú quieres estar un año más sin problema estar un año más da la sensación salvo corregidme porque yo he leído el titular más que otra cosa como algo así que el club todavía no le ha dicho nada a él entonces que él lo que quiere es que si el club se pone en contacto con él sea por méritos propios sino por el hecho de lo que nos ha hecho ganar entonces me da la sensación que a lo mejor pues el club está un poquito irreticente a darle a darles otro año no sé bueno no lo sé yo el titular también se lo he leído a Real Esparta él suele ya sabes poner las capturas bueno lo traduce digamos y yo nada más he leído que todavía no habla con el club pero que él en sus deseos está a renovar pero que él no se lo quiere que la renovación no la quiere obtener por los méritos pasados sino por los méritos actuales y que para ello está trabajando y a mí lo cual me parece bien lo que no me ha parecido tanto es el tema de que quiera continuar con la selección porque ya sabéis que yo soy antiselecciones y por mí como que si no fuera ningún madridista a las selecciones mucho mejor yo creo que ese es el mayor error de Modric pero bueno también hay que entenderle cada de uno él es un símbolo Croacia es una nación reciente ya sabemos todo lo que ha pasado lo que ha significado y los éxitos que ha tenido muy bien bueno voy a aprovechar si me permites Agustín que ya he recuperado a Carlos Carlos ¿me escuchas ahora? sí, sí te escucho perfectamente perfecto bueno pues a mí me gustaría Carlos que tú eres una de las personas que mejor ve el fútbol junto a muchos de los twitteres que están hoy aquí que me gustaría que me dijeras cómo planteas o cómo visualizas el partido de mañana del Real Madrid ¿qué crees que puede ser cómo puede ser ese partido? así desde el punto de vista general son los finalistas del año pasado que se enfrentan en octavos lo cual le quiero decir que de nuevo ni ellos ni nosotros hemos tenido mucha suerte en el sorteo eso es así y yo creo que son los dos equipos del año pasado con muchas bajas por ambas partes y con una temporada bueno se pueden poner matices el Madrid ha ganado Supercopa y ha ganado el Mundialito y evidentemente en la Liga Española es más fácil ir segundo que en la Liga Inglesa por lo tanto pero yo creo que es muy parecida la situación han hecho unas temporadas irregulares tienen buenos jugadores tienen muchas bajas y están en un momento regular a partir de ahí bueno pues en fin el Liverpool es uno de los equipos que tiene tiene ADN el Liverpool sabe competir Anfield es un campo que aprieta muchísimo y va a ser un partido muy difícil yo veo un partido complicado el Madrid bueno yo creo que este año no está haciendo una buena temporada en general ni en cuanto a juego ni en cuanto a resultados y me preocupa la debilidad defensiva esa es la verdad yo creo que ya lo hemos comentado en algún otro espacio yo creo que las dos diferencias fundamentales del Madrid del año pasado a este es evidentemente el rendimiento de Benzema que es completamente diferente pero sobre todo la solidez defensiva el año pasado éramos mucho más sólidos que este año por múltiples razones y bueno hombre con el Madrid siempre hay que ser optimista en Champions pero en fin va a ser un partido difícil yo hace cuando salió el sorteo el Madrid estaba mejor el Liverpool estaba peor y encima tenemos sobre todo la baja de Toni Kroos en un partido como el de mañana a mí me preocupa pero bueno vamos a ver en fin hay que confiar por supuesto estupendo Carlos bueno Toni decía Carlos de la solidez defensiva se prevé que Toni Rudiger sea uno de los titulares si alguien ha defendido a Toni Rudiger este año ha sido nuestro Toni también de espacios Real Madrid Sí yo soy muy bueno no defensor de solamente Toni Rudiger o Rudiger como tal sino del hecho de que es muy común que un central en el Real Madrid en su primera temporada o su primer par de temporada sufra mucho en el Madrid se juega de una manera totalmente distinta a donde generalmente ha estado el mismo Rudiger no tiene nada que ver el Chelsea de Tuchel o la Roma en Italia no se juega en el Madrid hay jugadores que han sido capazes de removerse a eso y hay jugadores que no pero fíjate que para el partido de mañana yo no sacaría a Rudiger de hecho la única razón por la que escribiría el militarle es por el juego aéreo sin su amení viento como sale el Liverpool ahí tenemos un problema pero yo creo que Alaba es indispensable creo que en este momento ya sea como lateral izquierdo para lanzar a Vinicius o como central para poder sacar el balón ante la presión del Liverpool teniendo en cuenta que no es el partido de Kroos y Nacho por su capacidad de marcar a Salah en caso de que Alaba sea central es por delante la única idea que se me ocurriría sería bueno el que Alaba sea central y Rudiger el lateral izquierdo pero un jugador como Salah un lateral pesado grande como Rudiger produce más miedo que otra cosa yo personalmente ya sea con la combinación de Nacho de lateral marcando a Salah y Alaba sacando el balón o Alaba de lateral y Nacho siendo su lente central sobrio por su rapidez Rudiger la verdad es que no anda muy rápido en la entrada yo no no tocaría a Rudiger en el otro yo no le colocaría este es un partido donde quizás en el encuentro de vuelta dependiendo en el Bernabéu de con qué resultado nos hayamos ido puede ser hasta positivo pero allí no le tomaría de la partida quizás de lateral derecho de lateral derecho por delante de Carvajal me pasa todo lo contrario creo que en esa zona podría ser un plus pero yo no le pondría ni de central ni de lateral izquierdo muy bien Tony Dani tú cómo visualizas este partido cuáles crees que pueden ser las claves digamos en clave madridista nunca mejor dicho para poder sacar un buen resultado o por lo menos ser un resultado optimista de cara a la vuelta pues para mí es muy importante adelantarte en el marcador yo creo que en las últimas temporadas quieras o no pues el Liverpool estando en momentos mucho más elevados que este año pues han visto como en el marcador en el resultado en la competitividad pues están lejos del Real Madrid que todavía pues no es un equipo que haya sido capaz de eliminar o de batir al Real Madrid incluso pese a haber tenido en algunas fases de los partidos pues más presencia ofensiva o más ocasiones yo creo que despertar este este fantasma es algo relativamente lógico que entra dentro de lo probable y para mí es muy importante pues como que el Real Madrid pueda golpear en primer lugar yo creo que eso podría tener un efecto fuerte y que bueno que el Liverpool se diluyera y que entendiera pues que bueno que es como una empresa complicada ¿Cómo plantear este partido? Pues obviamente no puedes salir abierto tienes que ser consciente que el Liverpool pues quieras o no pues como todas las temporadas tiene como 15-20 minutos de mucha energía de mucha fuerza donde te meten atrás entonces bueno tienes que estar muy concentrado muy sólido aguantar el tirón y sobre todo pues saber que que el Liverpool es vulnerable que recibe goles con cierta facilidad y que vas a tener tu oportunidad y que bueno que necesitas cómo adelantarte y que a partir de ahí pues estar tranquilo sentirte más cómodo de todas formas también es cierto que bueno creo que lo apuntaba Carlos el Liverpool está un poco mejor de lo que ha estado a lo largo de la temporada y es cierto que ha estado como en un nivel muy mediocre pero a mí me encantaría ver como un Liverpool dominante en su competición me gustaría ver un Liverpool como entre las dos primeras posiciones porque aunque sigue siendo el Liverpool y sigue siendo un equipo con muy buenas individualidades yo soy de la teoría de que el Real Madrid en Champions cuanto más impone el rival el Real Madrid es más grande cuando el rival parece más empequeñecido y va como en una posición mediana en su clasificación es cuando más se nos hace bola espero equivocarme pero aunque parezca mentira me da más temor este Liverpool que el de el de años exitoso pero sabiendo que si el Real Madrid consigue como adelantarse y sentirse cómodo en Anfield pues yo creo que ahí puede matar la eliminatoria muy bien Agustín decía antes Carlos que el Liverpool llega con bajas nosotros también llegamos con bajas pero lo que es más preocupante es que nosotros llegamos con una clara dependencia de Vinicius esta tarde en la conferencia de prensa de Jurgen Klopp el periodismo o los periodistas centraron mucho digamos en la figura de Vinicius ya sabes la que se traen con Vinicius pero yo estrictamente en lo futbolístico el otro día el sábado estuvimos dependiendo única y exclusivamente de Vinicius y eso es muy bueno por una parte porque Vinicius es un magnífico jugador que se crea infinidad de oportunidades aunque a veces no todas las logre concretar pero a la vez habla muy mal del resto del ataque madrista sí hombre claro la baja de bueno aunque vaya a jugar mañana Benzema pero que lleva todo el año por la temporada renqueante que entra que sale sale y entra pues que al final todo el peso está en Vinicius y Rodrigo a ratos hombre y Vinicius por esa banda contra Alexander Arnold pues puede tener ventaja porque siempre es un jugador el inglés que se desconcentra el balance defensivo no vamos no lo respeta no lo respeta mucho es un poco indisciplinado tácticamente pero por otro lado también luego ofensivamente Alexander Arnold es bueno entonces ahí va a haber una lucha que a ver por dónde por dónde sale la cosa ¿no? Hombre está claro que dependemos mucho ahora de Vinicius y más con las bajas sin cross con un Modric que no está tan bien con un pues nos va a costar templar el partido me da la sensación ¿no? A mí Camavinga por ejemplo de medio centro me da el temor de que igual lo pueda hacer bien como que pueda perder un par de balones en una en una zona del campo peligrosísima que es donde más nos penaliza donde más penaliza Liverpool a mí me preocupa eso imagino que a Selotti le tendrá dicho a Camavinga que que no arriesgue nada que que distribuya y y ya está pero claro en la ausencia de cross el que esté Modric no sé si va a poner a Ceballos y a Valverde más arriba y solo jugar con dos delanteros digamos o o si va a poner a Valverde Valverde Modric y Camavinga y va a jugar con Rodrigo vamos a ver yo tampoco no creo que el el Liverpool salga a muerte y a avalancha porque no creo que tampoco confíe tanto en sí mismo por la temporada que llevan han mejorado pero siguen siendo imprecisos en lo que antes en años pasados no era impreciso en ese toque rápido y en esa salida de balón rápida antes eran sublimes y ahora fallan mucho pase yo que veo bastante la Premier falla mucho pase entonces bueno yo creo que va a ser un partido en el que Klopp no creo que salga a muerte a tal y va a preferir casi que no se quede perdida la eliminatoria en su propio campo a que a que puedan sacar un gran resultado y el Madrid pues no tiene que arriesgar eso eso le iba a decir a Carlos Carlos o sea la eliminatoria son 180 minutos y tampoco hay que volverse loco o sea un empate un 0 a 0 tampoco es un mal resultado porque lo que importa aquí es llegar vivo al Bernabéu y sobre todo recuperar efectivos una de las cosas que mejor hace el Real Madrid que yo creo que explica gran parte de su éxito es que el Madrid en Champions nunca se sale ni del partido ni de la eliminatoria recibe golpes los encaja pero no se desmorona al contrario por ejemplo que le pasa a Barcelona y esto es una virtud absolutamente imprescindible para triunfar en la Champions o sea que efectivamente además ahora con la pérdida del valor de los goles fuera de casa pues realmente son dos partidos y evidentemente lo que hay que hacer es procurar que el segundo partido sobre todo jugando en el Bernabéu sirva para decantar la eliminatoria yo creo que desde el punto de vista del juego me preocupa la salida de balón estoy de acuerdo con lo que ha dicho al principio Tonis con respecto a Álava de Central yo creo que no sé cómo lo va a hacer yo personalmente no ponía a Rudi de titular mañana y sacaba a Nacho de lateral izquierdo y ponía a Álava de Central porque necesitamos salida de balón y Camavinga que tiene muchísimas virtudes todavía no tiene madre suficiente para eso me da la impresión por lo menos en un escenario donde va a haber una presión brutal no sé a lo mejor baja Modric hace una especie de doble pivote yo creo que va a jugar con cuatro en el medio y en cuanto al ataque bueno pues ya sabemos nuestra dependencia de Vinicius es total dicho todo esto la verdad es que el chico es capaz él solo incluso un partido tan complejo como el de Sasuna de crearse cinco o seis ocasiones él solo de gol que tiene mucho mérito y en fin con que esté un poquito más acertado que el partido de la Sasuna pues ya te genera dos o tres goles yo creo que va a ser un partido pues un partido de Champions un partido complicado contra un rival difícil en un escenario difícil bueno el Madrid nos ha demostrado que hay que confiar hay que confiar porque porque sabe jugar estos partidos sabe jugar estas eliminatorias y bueno ellos también tienen bajas ellos también tienen bajas que ellos también la tienen y efectivamente la vuelta es dentro de tres semanas y hay que llegar con el mejor resultado posible que no tiene por qué ser ganar allí que puede ser perder por un gol y jugarlo en el Bernadette claro os tengo que dejar os tengo que dejar muy bien Carlos sí sí un abrazo a todos un abrazo un abrazo te decía Toni que se me ha ido ah ya es posible de hecho está ha entrado en la en la convocatoria Álvaro Álvaro Rodríguez es un jugador que el otro día en cinco minutos demostró quizás mucho más que Mariano en cinco años ¿tú crees que pueda tener su oportunidad? bueno antes de nada avisaros de que estamos a punto de entrar en una zona que sé que se me cae siempre el internet de manera que es posible que deje de hablar a mitad de la pregunta y probablemente sea mi última intervención en como mínimo media hora por si acaso lo de Álvaro yo creo que va a tener su oportunidad yo creo que Ancelotti no suele regalar este tipo de palabras para canteranos tan fácilmente y menos después desde el entrenador del Castilla ser recíproco aquí hay una necesidad clara porque no tienes un 9 y las características que tiene Álvaro encima son características que no tiene ni siquiera Mariano porque en el momento en el que Mariano por ser jugador de la primera plantilla tenga una serie de características que al menos sean las mismas que las de Álvaro pues vale Ancelotti es un tío político y no le va a poner no va a poner al canterano porque tiene un tío de la primera plantilla que hace lo mismo pero no es eso Álvaro es distinto a mí sus minutos el otro día contra los Asuna me recordaron al uso que tenía Mourinho de Adebayor creo que es un jugador que tiene ciertas características similares yo no sé si vamos a ver un solo partido de Álvaro delantero centro titular del Real Madrid esta temporada y de hecho me abogo a pensar de que si lo hace es porque va mal la cosa porque Ancelotti rara vez tira de canteranos en el once pero pero sí que creo que el Madrid es posible que haya conseguido un jugador de nivel rol para la primera plantilla cosa que por ejemplo no creo con Arribas porque como ya he mencionado si tienes un jugador que hace lo mismo pero es del primer equipo lo va a mantener y en el caso de Arribas lo mejor suyo es ese disparo de media distancia que ya lo tiene en Asensio Arribas no va a entrar en el primer equipo más o de manera continua porque Asensio hace lo mismo en el caso de Mariano y Álvaro esto no es así Mariano tiene una serie de características la mayoría negativas pero Álvaro sí que tiene una serie de virtudes que no puede replicar con ningún otro jugador de la plantilla que no sea colocar a Rüdiger de nueve y personalmente creo que aquí al final de temporada hombre no me espero que juegue 1500 minutos pero sí me espero que va a ser un jugador de los que va a entrar sí que me espero que es un jugador de los que contra la Real Sociedad hace 5 o 4 jornadas cuando empatamos hubiese entrado que Ancelotti se estará tirando de los pelos de no haber tenido al jugador en la primera plantilla bueno pues estupendo Tony pues si ya no te podemos contactar después te agradezco nuevamente la intervención ¿vale? un buen viaje que llegues al destino sano y salvo ¿vale Tony? perfecto yo si llegara a volver a tener los datos a tiempo de la tertulia muy bien bueno Dani yo te iba a preguntar ya estamos casi llegando a la hora más o menos en la que en la que tengo que marcharme porque a diferencia de mi amigo Brumario que es todo todo un un cachondo porque claro él está podrido en el dólar y pues claro se puede se levanta las tantas de las mañanas que para eso como él dice es empresario yo como soy del proletariado pues me tengo que levantar temprano y me tengo que acostar Dani Dani te quería decir mira en Twitter Real Madrid tú sabes que aquí en Espacio Real Madrid hemos comentado mucho el tema de lo que le cuesta a Carlo Ancelotti tirar de la cantera ¿no? le ha costado mucho pero si algo ha demostrado tanto Arribas como Álvaro esta semana en el partido contra Osuna es que para que la cantera hay gente válida lo que pasa es que hay que ponerlos aunque sean momentos puntuales lo que no puede ser es tener a gente como Hazard o como Mariano cubriendo ahí una posición en el banquillo ocupando un hueco en el banquillo bueno desde luego que Ancelotti que obviamente desde esta desde espacios hemos sido como en ocasiones críticos con él pero a la larga le reconocemos por supuesto sus éxitos y bueno la competitividad que da el equipo pero es cierto que quien más quien menos pues todos los madridistas echamos un poco en falta que no tenga un ojo en el medio plazo es decir que que sea como un entrenador tan de galones y tan de lo inmediato y es cierto que el madrid tiene que estar siempre en lo inmediato el madrid no se puede permitir ningún periodo de transición ni declarar que está en una transición pero como tú dices jugadores que sabes que o están amortizados o que el futuro del club no pasa por ellos o que verdaderamente están ahí porque una operación económica sería ruinosa con esos jugadores de por medio pero como tú dices no cuesta tener unos futbolistas a los que puedes promocionar a los que puedes ir dando oportunidades que les puedes ir poco a poco dando minutos importantes y por qué no la historia del Real Madrid luce siempre cada vez que un jugador consigue llegar al primer equipo te da 20-25 minutos en un feudo que no lo esperabas y que incluso puede resultar clave en un momento determinado en una eliminatoria cabe recordar por ejemplo lo que fue lo que fue capaz de hacer Casemiro prácticamente recién llegado bien joven en Dortmund en una eliminatoria en la que te ves fuera y que fue capaz de sujetar al equipo pues esto es así lo mismo que ocurre en aquella temporada que el fichaje relevante era Illa Ramendi que no ofrecía el rendimiento necesario para ser jugador del Real Madrid pues bueno tienes que buscar alternativas tienes que buscar soluciones tienes que pensar en el medio plazo pues eso es precisamente pues el gran debe de Ancelotti por muchos éxitos que tenga es algo es una carencia que yo creo que va a ir con él y que desgraciadamente lo que le quede en el banquillo el Real Madrid no vamos a esperar que lo cambie o por lo menos que lo cambie de forma muy significativa claro porque Agustín el otro día estarás conmigo que los minutos de Álvaro fueron de mucha calidad no solo por las asistencias es que los movimientos que hizo parecía como si fuera un jugador que hubiera estado no sé toda la temporada con el equipo sí aparte vamos el Castilla ya ha hecho buenas cosas que jugar la segunda B bueno la primera la primera federación no es fácil porque te enfrentas con defensas muy veteranos que se las saben todas y se sabe manejar yo la parte además venía de la sub-20 sudamericana y por tanto estaba un ritmo competitivo pues bastante alto sí yo creo que como ha dicho Tony es un jugador con unas características que no tiene el primer equipo y por tanto puede ser un jugador que aporte cosas o sea que vamos yo estoy contento de que vaya entrando en dinámica de primera plantilla y al igual que Rivas yo creo que esos jugadores que en un momento dado pueden estar en el primer equipo yo no sé luego ya lo que hace el club o si los va a ceder y tal pero por ejemplo para mí Rivas sí que es un jugador claramente de primera división no sé si en el Madrid pero posiblemente sí pero y Álvaro pues bueno pues hay que verle pero bueno yo creo que sí que va a dar buenos minutos de calidad de aquí a final de temporada y luego pues no sé qué se hará con él yo estoy contento es decir que son dos jugadores que sí que pueden aportar cosas y y quién sabe a lo mejor mañana Benzema le da un tirón o o recae y y tiene que sacarle porque tampoco en el banquillo no vamos a tener muchas cosas y salvo Ceballos bueno Asensio tal pero bueno quiero decir pero de delantero centro no sé si meterá ahí a Rodrigo si acaso pero dice que puede tener sus opciones yo estoy contento que parece que la evolución dentro del club es que tiene mucha confianza en él con lo cual siempre soy bueno claro bueno pues yo creo que aquí lo vamos a dejar esta previa de Champions que ha sido un poco más corta porque claro el Barça-Gate como decía Jacobo era una una cosa que me comentaba en Twitter era era prácticamente el tema del de la semana y nos era inevitable que que los madridistas nos nos pronunciáramos mucho más madridistas que hacía mucho tiempo como Dani que no se pasaban por aquí Dani bienvenido de nuevo a tu casa siempre siempre estás tienes un micrófono reservado ojalá tuvieras más tiempo para dedicárnoslo yo sé que estás bastante liado y bueno pues eso a veces te impide colaborar con nosotros pero sabemos que en espíritu siempre lo estás gracias bueno lo importante Víctor es que sabes que llega tu momento de superstición las eliminatorias entonces espero estar de aquí a lo que queda de temporada pues en todas las previas de Champions y que eso pueda ser sin duda pues preludio de un nuevo éxito de nuestro equipo ojalá ojalá Dani ojalá muchísimas gracias por tu por tu participación Agustín como que ha entretenido el espacio si es el único lugar en el que podemos tocar temas delicados sin miedo ¿no? a alguna línea roja de alguna de las bueno tú sabes que aquí en Espacios nosotros estamos habituados a hablar de manera libre independiente sin ambaje ambaje se me ha ido la palabra sin cortapisas sin censuras Agustín que es el que más me mete en líos pues tiene vía libre para decir todo lo que quiera y y vamos yo no los corto a vosotros ni a nadie eso es lo único que os pido y siempre me habéis respetado es el el tema del respeto hacia hacia las personas que con las que os dirigís y a las que os dirigís y de las que habláis ¿no? eso es lo único que os pido y bueno como lo cumplís yo no tengo por qué quejarme ¿no? a veces estaré de acuerdo o no de acuerdo con vuestras opiniones pero lo importante es escucharos y escucharos y compartir un buen rato entre madridistas porque siempre se crea una no solo una una tertulia interesante sino también se hace un poco más llevadero estas horas previas a un encuentro como el de mañana y como tú dices hay veces que incluso hacemos de talismanes Agustín sí, sí bueno el año pasado fue claramente fuimos talismanes vamos en este programa cuando íbamos al matadero a París nos pusimos a hablar bueno gracias a tu iniciativa nos pusimos a hablar de lo que era el Madrid de las remontadas y y toma nos cascamos tres días nos cascamos la 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 mayor de la temporada remontada que esperemos que este año pues el resultado el resultado final sea igual pero a ser posible sí sufrir tanto esta vez que no eso es que sea más tal bueno pues nada encantados de hablar un rato y nada pues y por fin y que por fin podamos hablar de fútbol y no de tanto eso es de tanta mierda por ahí alrededor eso es yo espero que mañana en el próximo espacio que se da el día de mañana que haremos digamos el análisis de lo que haya dado de sí el partido en Anfield pues lo podamos hacer para ello me van a acompañar como sabéis mi querida amiga Carmen muy ébil en Twitter y mi buen amigo Jorge Mr. Sambo 82 o 92 no recuerdo muy bien ellos serán los encargados llevar el el pospartido y os invito encarecidamente a escucharlos y si no lo podéis hacer en directo ya sabéis que estos programas se graban se cuelgan casi de inmediato en Twitter Spaces y luego lo subo al canal de iVoox que por cierto tengo que deciros que estamos a punto de llegar a los 150 suscriptores que para gente como Richard Diz o algunos otros será una una cosa ridícula en el sentido digo menciono Richard porque tiene a muchísimos muchísimos no sé cuántos miles me parece que tiene 20 mil una cosa así no lo recuerdo tiene muchísimos pero para nosotros 150 es un número respetable digo yo y son 150 personas que tan amablemente se han querido suscribir al canal y que bueno que nos escuchan que nos se descargan los audios y que a mí me hace me hace ilusión que llegue esta tertulia a cuantos más madridistas posible y por eso mismo esta tertulia también se cuelga en el canal de YouTube de Pepe Collins y ahí también llegamos a unos cuantos más entonces ya sabéis en todos esos canales se colgará esta tertulia y la de mañana que Dios mediante la haremos y que esperemos que sea de una manera agradable con un buen resultado del Madrid ojalá una victoria y hasta entonces a la Madrid a la Madrid a la Madrid a la Madrid